No me preocupes que aquí estoy yo ¡Oye, loco! Ay, que tú eres la que quiero yo Si se, si se, ¿cómo fue? A la hora de que te me dé pres Si se, ¿cómo? Camelo, yo me siento Tómalo cuando tú Me miras con mi cara Me lo oye que tú eres la que quiero yo ¿Cómo fue? A la hora de que te me dé pres Si se, ¿cómo? Camelo, yo me siento Tómalo cuando tú Me miras Si me abrazas o qué Si me abrazaste Si me abrazas no temeré Si años quizás pasaran O quizás no, quizás no sé Para que haya algo tan bonito Como lo que amo último Quiero vivir atrapado En el café de mis ojos Quiero volar tan alto Pa' alcanzar lo que sueñas En el oasis de tu boca Justo ahí quiero vivir la vida Y quiero tantas cosas contigo Que quizás Que tú y yo toda la vida Somos claro ejemplo de cómo es que se amarela Que tú y yo toda la vida Con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad Oye, está bien, está bien Y amo cuando cantas como loca Tu canción preferida Cuando bailas y que nadie te mire Tú me alegras la vida Y explícame Cómo me besa, nadie lo hace Mientras tú me satisfaces El corazón no deja de amarte Que tú y yo toda la vida Somos claro ejemplo de cómo es que se amarela Que tú y yo toda la vida Con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad Oye, ¿sabes algo, guapo? Si te gusta la champeta Regálame una bulla fuerte Adivar, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, que tú eres la que quiero Cisa, cisa Que a la hora de querer me dejo Cisa, ¿cómo? Danelo, yo me siento Tómero cuando tú Me miras, pues, mi casa A ver, lo que tú eres La que quiero yo Cisa, cisa ¿Qué mojue? A la hora de querer me dejo Cisa, ¿cómo? Danelo, yo me siento Tómero cuando tú Me miras, pues, mi casa La melodía que tú eres La que quiero yo Que a la hora de querer me dejo Cisa, ¿cómo? Que tú te siento Cuánto tú Me miras, mi casa Tú y yo toda la vida Somos claro el tiempo De cómo es que se amarela Que tú y yo toda la vida Con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad Oye, y se repite Se repite la peluca y se pegó Ay, que tú eres la que quiero yo Cisa, cisa A la hora de querer me dejo Cisa, ¿cómo? Danelo, yo me siento Tómero cuando tú Me miras, pues, mi casa La melodía que tú y yo toda la vida La melodía que tú eres la que quiero yo Cisa, cisa A la hora de querer me dejo Cisa, ¿cómo? Danelo, yo me siento Tómero cuando tú Me miras, pues, mi casa La melodía que tú eres la que quiero yo A la hora de querer me dejo Cisa, ¿cómo? Danelo, yo me siento Tómero cuando tú Me miras, mi caramelo Yo amo cuando Tendrás como loca Tu canción preferida Que cuando bailas Y que nadie te mire Tú me alegra la vida Inexplicable Cómo me besen Nadie lo hace Y mientras tú Me sentí falte El corazón No, 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 no Deja de amarte Que tú Y yo Toda la vida Somos claro ejemplo De cómo es que Se ama de verdad Que tú Y yo Toda la vida Con tu ternura Y tu luz Iluminaste mi camino Mi camino De libertad Muchas gracias